La Comisión de Fiscalización archivó la solicitud de juicio político en contra de Sebastián Corral, exsecretario de la Administración Pública del Gobierno de Guillermo Lazo. La decisión se tomó esta mañana, en una sesión virtual, con cinco votos a favor, incluido el del asambleísta Cristina Chávez, alterna del oficialista César Umajinga. Si la proponente ya retira justamente el juicio político, mi voto es a favor. Umajinga se conectó a último momento, pero ya no pudo intervenir. Asambleísta Umajinga, no le puedo dar la palabra. En marzo, el correísmo impulsó el juicio político a Corral, pero retiraron las firmas y ayer su proponente Patricia Núñez desistió de la solicitud. Valentina Centeno, jefa de la bancada de ADN, entregó nuevas firmas que hoy fueron rechazadas en la sesión de la comisión. La señora Valentina Centeno, arbitrariamente se está obviando el debido proceso y tomándose atribuciones que no le corresponden. Quien tiene que presentar las firmas de respaldo al juicio político es el proponente. Con esta decisión se acerca el juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, pues también se retiró la solicitud para enjuiciar a la exsecretaria de Educación Superior, Andrea Montalvo. Solo quedaría pendiente el trámite del exministro de Economía, Pablo Arosemena, antes de ir por la ministra Palencia.